buenos días saludos muy especial a los chicos de youtube saludos no olvides suscribirte comentar el día 3 de octubre tenemos un juego con el equipo de los brothers versus atro nada no te lo pierdas y sígueme en la próxima vamos calentamiento muchachos para estresar los músculos y evitar lesiones que dicen los piches los oh i ah i ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!